La Maldición de Jaime Guzmán La Maldición de Jaime Guzmán Estoy cagando, no me queda otra ¿Cuánto pagan? Así como vamos, tú vas a hacer a Guzmán y yo todo el resto de los personajes Oye, ¿tú creías que era fleto? Yo creía que a usted le gustaban las patitas de chancho No Me encanta Pensándonos mal por tu obra ¿No tu sonrisa? ¿Dónde está la mierda? Supuestamente homosexual y por otra parte funde el partido político más facho y conservador de este país ¿A la concertación le conviene el modelo de Guzmán para mantenerse en el poder? Chile importa más que todos nosotros Usted convirtió este país en una gran iglesia, profesor No se sabe de nadie que haya sido salvado ni de la muerte ni de la tortura con Jaime Guzmán Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Me sentí tan orgullosa, hijo Tu madre Tu madre, Jaime Me convirtió en un inquietro ¿No te parece que puede ser ofensiva para la familia? El problema no es Pinochet El problema es tu tío Para resplandecer Para resplandecer Por siempre